Ya vieron ustedes lo que pasó el sábado. Una agresión desmedida de las checas de Marlaska, en este caso al compañero Alvise, a su hermano y a toda la gente que estaba allí, ancianos, mujeres, etc. De nuevo, amigos, la policía de Marlaska actúa de una forma desproporcionada, con una violencia y una hazaña que no vemos solo en regímenes, por ejemplo, como Venezuela. Cuando decimos que si ya estamos en Venezuela, por supuesto, esto ya es Venezuela. O sea, nunca hemos visto a la policía actuar con esa violencia a gente que está en el suelo, aporrearla, masacrarla hasta el punto de tener que ir al hospital. Esta es la policía de Marlaska, la misma policía que, por ejemplo, o Fuerza de Seguridad de Estado, que tiene abandonado en Cádiz. Porque Marlaska blindó Madrid con 5.000 policías, mientras que las costas de Cádiz son un auténtico queso de crujer, directamente, amigos, para la entrada del narcotráfico. Atención, porque, amigos, cuando un gobierno no quiere luchar contra la delincuencia, es porque los cómplices de la delincuencia están en el gobierno. Y atención, porque luego lo veremos, y esto es muy importante, las declaraciones de Jucil que insinúan que la salida de los cuerpos especiales de la Guardia Civil en Andalucía, la destrucción o la salida de ese grupo que estaba masacrando, o sea, que estaba deteniendo prácticamente al narcotráfico, forma parte de los pactos entre Sánchez y Marruecos. Atención, si esto es verdad, sería una nueva traición. No solo la traición de la cesión del Sáhara, no solo la traición de bajar la vigilancia en las costas españolas para que el narcotráfico pueda entrar y salir. Hay que recordar que en Marruecos, amigos, en Marruecos, es el mayor productor de hachís del mundo, del mundo. Y hay que recordar también las relaciones que muchas fuentes han denunciado la relación del rey saharaui en algunas ocasiones con ese tipo de actuaciones. Por lo tanto, luego lo veremos, amigos. Pero para muestra, las declaraciones de alegría. Atención, que muchas veces, cuando los ministros de Sánchez se confunden, es porque le traiciona el subconsciente. Escuche a Pilar Alegría, la portavoza del gobierno sanchista, diciendo lo siguiente. En primer lugar, solamente puedo trasladar mi máxima solidaridad y el cariño a las familias, sobre todo a las personas de los dos guardias civiles que han fallecido. Y, por supuesto, también esperar que se recuperen el resto de las personas. Y, desde luego, vamos a seguir trabajando con todo el compromiso por parte del gobierno con esa contundencia cero y que estos asesinatos no queden impunes. Pues ahí lo tenemos, amigos, diciendo básicamente que van a tener contundencia cero no contra la lucha del narcotráfico directamente, lo que estaba diciendo esta tipa. Pero, ojo, que ya se han detenido ocho personas. Seis de ellas están en los calabozos. Dos han salido afuera. Vamos a ver imágenes de esos canallas que asesinaron a dos patriotas. A dos hermanos, amigos, ahí lo tenemos, esos criminales que estaban en esa lancha que asaltó la lancha de la Guardia Civil de esos héroes. Y ahí tenemos la cara. Que encima, amigos, encima se regocijaban de lo que estaban haciendo. Encima se regocijaban de lo que estaban haciendo. Esa es la cara del crimen. ¿Y por qué, señor Sánchez, por qué, señor Marlaska, usted directamente eliminó ese cuerpo especial que tenía la Guardia Civil en Andalucía? ¿Por qué lo hicieron? Cuando habían detenido a más de 12.000 personas, más de 35.000 toneladas de cocaína, más de 2 millones de toneladas de hachís. ¿Por qué toma la decisión de eliminar ese cuerpo y dejar que campen a sus anchas los delincuentes entre Marruecos y Cádiz? Los narcotraficantes, amigos. Esto, esto huele muy, muy, muy mal. Y, cómo no, vamos a las selecciones gallegas. Atención, que fijó, parece que ya empieza a despertar. Que empieza a despertar. Ya se lo dijimos lo que pasó en el 23J. En el 23J, fijó, le robaron a usted directamente las elecciones. Y ahora ya lo dijo Aznar en su momento. De que el proceso electoral no había sido limpio. Pero miren lo que dice fijó, amigos, que está diciendo ya a las claras que una cosa es lo que se mete en las urnas y otro lo que sale. Escúchenlo esta semana en un mitin en las selecciones gallegas. Escúchenlo. Si el próximo domingo pensad que vamos a ganar y, en consecuencia, no es necesario que nos movilicemos todos porque dicen las encuestas que el PP va a sacar mayoría absoluta, a mí me decían las encuestas que el PP va a sacar mayoría absoluta. Me lo dijeron durante cuatro años y la noche previa a las elecciones y la tarde de las elecciones era la peor tarde de los últimos cuatro años porque nunca sabía si realmente esa mayoría absoluta, ese 47% de voto, ese 48% de voto, iba a entrar en las urnas y se iba a recontar para posteriormente dar el resultado electoral definitivo. Lo ha dicho claramente. Ese voto a las urnas iba a entrar y una vez que hubiera entrado se iba a recontar. Señor fijó, usted sabe perfectamente lo que ha dicho. Lo dijo Yarnar. No es que estemos aquí locos. No. Aquí se ha demostrado claramente que no se cumple la ley electoral. Aquí se ha demostrado claramente que el gobierno contrata con una empresa que tiene prohibido la contratación a la hora de hacer escrutinio provisional porque supuestamente, no supuestamente, ha sido condenada por la Audiencia Nacional por estafa al Estado. Pues blanco y en botella. Se ha demostrado como hubo ataques a correos de este hacker, supuestamente como siempre rusos tienen que ser rusos, donde era evidente que se podían quitar de los votos por correo. Se quitaron gente del censo. Nacionalización es masiva, señor fijó. Todo eso ha pasado. Y claro, si se pierde Galicia, si se pierde Galicia será una auténtica bombona de oxígeno para el sátrapa que está en sus horas más bajas. Por cierto, el sátrapa, más sátrapa que nunca, amigos, mientras los cuerpos de los guardias civiles todavía estaban calientes, él y su panda de cuatreros de fiesta en los Goya. Gracias. Gracias. Gracias.